Me acompaña Sarí Pineda Troch, nuestra analista política nacional. Bueno, Sarí, todo lo que está pasando y ocurriendo a una velocidad de vértigo. Buenos días, Fernando. Buenos días, Panamá. Lo que estamos viviendo en este momento es algo que yo creo los panameños esperábamos vivir, no de la forma en la que la estamos viviendo. El día de ayer vimos el anuncio del Tribunal Electoral de la inhabilitación de un candidato. Mira, hay dos cosas importantes y dos retos importantes que tendrá el próximo gobierno. Uno es fortalecer la gobernabilidad y otro es fortalecer la institucionalidad. Debido a estos dos retos, las demás instituciones, los demás órganos del Estado, tienen que entender que Panamá y América Latina están flaqueando de ese lado, de la institucionalidad y de la gobernabilidad. Sin estos dos pilares fundamentales, nuestro país va a carecer de consensos para cumplir los objetivos que tenemos que cumplir. Y ayer se dio un atentado contra la gobernabilidad y contra la institucionalidad. Si bien es cierto, sabíamos que producto de la sentencia condenatoria del caso New Business al expresidente Ricardo Martinelli se iba a dar una inhabilitación. La pregunta es, ¿el proceso que se dio por parte del Tribunal Electoral es el correcto? Hacerlo casi a medianoche, este anuncio tan importante para la población. Y es importante para la población porque estamos en medio de un proceso electoral y es importante para la población porque estamos hablando del candidato número uno de las encuestas, que está marcando en las encuestas como número uno. Entonces, es una realidad que ante la transparencia que necesita nuestro país, ante la transparencia que necesita nuestro proceso electoral, el hecho de que esta inhabilitación se diera casi a medianoche con muy poca información, sin que a los periodistas se les permitiera cuestionar a los magistrados, sin que se diera una explicación clara de cuál es el procedimiento utilizado y cómo se sustenta en la ley, pierde el Tribunal Electoral, pierde nuestro proceso electoral y pierde nuestra democracia. Podría ser cualquiera de los ocho candidatos. Nuestra posición sería la misma. Nosotros tenemos como país el gran reto de fortalecer la gobernabilidad y la institucionalidad. Fernando, y ayer esto no se dio. La pregunta es, ¿favorece esto a José Raúl Molino? Porque incluso dijeron que no podía aparecer el presidente, bueno, como anunciándose como Ricardo Martinelli presidente. Pero, ¿cuál tú crees que sea la reacción a esta operación tan burda? Bueno, Fernando, lamentablemente va a haber mucha confusión, porque si te das cuenta, este es uno de los procesos electorales en el que menos educación se está brindando por información por parte del Tribunal Electoral. La información por parte del Tribunal Electoral, que es quien tiene que suministrar la información completa y la docencia al pueblo panameño es escasa. Lamentablemente, esto es uno de los procesos que va la ciudadanía. 300 mil jóvenes aproximadamente van a votar por primera vez, van a ciegas en la formación del proceso electoral. Entonces, eso sumado a toda la inestabilidad judicial que se está dando en torno al proceso, yo creo que el gran perdedor es el país. ¿A quién favorece? Bueno, la realidad la estamos viendo en las encuestas. José Raúl Mulino sigue marcando como número uno, aún cuando Ricardo Martinelli desaparece de la papeleta. Creo que quedan dos meses de elecciones. Habría que ver si logran hacerse los reajustes importantes. Vimos que el Tribunal Electoral también elimina o manda eliminar toda propaganda publicitaria del expresidente Ricardo Martinelli. Entiendo que se elimine toda publicidad que diga Ricardo Martinelli presidente porque queda inhabilitado o quedó inhabilitado desde la casi medianoche del día de ayer. Pero la pregunta es, ¿se va a eliminar toda fotografía en donde José Raúl Mulino aparezca con Ricardo Martinelli diciendo Mulino presidente? Porque si esa es la decisión del Tribunal Electoral, entonces me iría hacia otro cuestionamiento. ¿Por qué Juan Diego Vázquez sí puede aparecer en distintas vallas publicitarias sin ser candidato, sin ser presidente de un partido y sin estar en ninguna, en la contienda electoral? Porque allí hay dos contrastes. Estamos hablando de dos ciudadanos que tienen sus derechos civiles y electorales vigentes. Porque a Ricardo Martinelli no se le inhabilita la vigencia de sus derechos electorales. Entonces, más sí de poder correr como lo sustenta la Constitución de la República, candidato a presidente o a cualquier cargo. Dicho esto, creo que el Tribunal Electoral tiene la obligación de fortalecer el proceso electoral, de salir a hacer docencia, de explicarle al pueblo panameño cuál es el procedimiento que ellos han utilizado, en qué se basa este procedimiento y también en qué se basa esta decisión en cuanto a la publicidad electoral de Ricardo Martinelli. Los demás candidatos, Fernando, vemos a Zulay Rodríguez, que también está corriendo la misma suerte, aun cuando el procurador de la administración se ha pronunciado y ha dicho la renuncia a un cargo público es decisión unilateral de la persona. Esto no se ha dado, no se ha dado esta certificación por parte de la Comisión de Credenciales. Así que estamos en medio de un proceso convulsivo, estamos en medio de un proceso inestable, en donde los panameños carecemos de información y formación. La pregunta es, ¿confías en el Tribunal Electoral? Mira, lamentablemente el panameño, si hoy nosotros hacemos una medición, no confía en las instituciones, no confía en los medios de comunicación, no estamos confiando en nadie. ¿Por qué no estamos confiando? Porque quienes nos dirigen nos han dado la tarea de fortalecer los dos pilares fundamentales con los que camina un país, la gobernabilidad y la institucionalidad. Mientras nosotros no entendamos el papel importante que juega el hacer docencia, el explicarle a los panameños de forma clara lo que está sucediendo, de ser transparente y de no permitir estos vacíos oscuros, y esas acciones como la de ayer, de anunciar la inhabilitación de un candidato presidencial a medianoche, casi a medianoche, a no permitir el cuestionamiento de los periodistas, es una acción que aún cuando sabíamos que iba a ocurrir, aún cuando pueda estar respaldada por la Constitución de la República, aún cuando el procedimiento utilizado no es claro y contradice lo dicho por un propio magistrado, es una acción de espalda al pueblo panameño, una acción a oscura, lo que conocemos nosotros en el órgano legislativo como un madrugonazo, eso es lo que ocurrió el día de ayer. ¿Tenía necesidad del Tribunal Electoral de hacer esto de esta forma? Mi respuesta es que no. En este momento podríamos estar viendo una conferencia de prensa a la luz del sol de cara al pueblo panameño, en donde realmente los magistrados se sometieran al cuestionamiento de los periodistas y poder generar esa confianza. Mientras acciones como las que vimos ayer se sigan dando, mientras acciones como la que se está dando en torno a la candidatura de la diputada Zulay Rodríguez y su renuncia como diputada se sigan dando, lamentablemente el pueblo panameño no tiene en quién confiar y la confianza se genera desde adentro, desde quienes dirigen las instituciones. Por eso reitero, gobernabilidad e institucionalidad para fortalecer nuestro país, fortalecer nuestra democracia y sobre todo este proceso electoral que es uno de los procesos electorales más importantes que vamos a vivir de los últimos años. Así es. Saray Pineda Trosh, como siempre, gracias por estar con nosotros.